Bien, el otro día alguien me dijo que tengo una intro demasiado cutre, ¿vale? Demasiado cutre, debía ser alguien que no me conoce, ¿vale? Me llamó cutre, a mí, o sea, una de las personas que más se curran su contenido audiovisual de esta plataforma, ¿vale? En España, en Occidente y me atreveré a decir que hasta en Cataluña también Y como me han llamado cutre y yo eso no lo tolero, pues he decidido cambiar la intro, ¿vale? Bueno, a ver, en realidad eso es lo que tenía pensado, pero luego es que me he puesto a analizar y me he dado cuenta que no tengo intro, ¿vale? No, no tengo intro, lo siento, no puedo cambiarla, ¿vale? No puedo cambiar algo que no tengo, es muy difícil Lo más parecido que hago a una intro en este canal es decir hola Y que mi canal se llama Formula Fons Que igual no te parece suficientemente elaborado, ¿eh? Igual es que no, oye, decir hola soy Formula Fons te parece como demasiado cutre, ¿vale? Tendría que decir algo en plan del estilo, eh, bienvenidos a este espacio audiovisual lleno de frames por segundo, ¿no? Tendría que hacerlo algo así, ¿no? ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? Pues vete a otro puto canal ¿Y por qué hablo así hoy? ¿Por qué parece que estoy enfadado? Pues no lo sé, la verdad que es que creo que el tema del que voy a hablar hoy igual no me da para los 10 minutos Y he hecho un poco la técnica de Jordi el niño polla, que es la de meter paja en los vídeos Voy a dejar 5 segunditos, ¿vale? Para que lo pilléis, por si alguno no ha pillado el chiste Es bastante bueno, ¿eh? De verdad A ver, 5 segundos 1, 2, 3, 4... Nah, mira, lo siento, no te puedo dar más segundos, ¿vale? Si no lo pillas ya, pues lo siento mucho, que te lo expliquen en el comentario Yo tengo que empezar ya este vídeo, ¿vale? Me habéis pedido muchos, ¿vale? Y esto no es broma, no es como esas veces que dicen los youtubers Ah, me lo han pedido muchos y no se lo ha pedido nadie, ¿no? En este caso sí que me habéis preguntado bastantes Que qué opino de la noticia de esta semana, que ha sido bastante gorda Que es lo de Kibiat a Ferrari, ¿vale? A mí me ha dejado bastante loco Vamos a poner un poquito a la gente en situación Por si alguien no se había enterado Kibiat ha firmado como piloto de desarrollo, ¿vale? Para Ferrari ¿Qué es un piloto de desarrollo? Un piloto de desarrollo es lo que toda la puta vida ha sido un tercer piloto Pero queda más bonito decir que es de desarrollo, ¿vale? En vez de decir que es peor que los otros dos que están delante Que es lo que es, ¿vale? No, Fox, que el piloto de desarrollo se encargó de mejorar el coche Es que sí, que sí, de todo lo que tú quieras Pero eso ya lo hacía el tercer piloto todos estos años atrás, ¿vale? Y se llamaba tercer piloto Es decir, tercer piloto Si tú vayas a los tres decías, ese, el que no corre Ya está Pero bueno, oye, que está muy bien Mejor que no está, que está sin equipo Es estar de tercer piloto en un equipo como Ferrari, ¿vale? En la polla, oye Y si Raikkonen te coge un resfriado, pues mira Corres con Ferrari Que eso no lo pueden decir muchos pilotos Es cierto que es un obstáculo más para ver a Margené correr con el Ferrari Pero bueno, yo ya empiezo a perder la esperanza, ¿vale? Lo siento, ya hay que reconocerlo Va a ser difícil ver a Margené subirse al Ferrari Subirse en carrera oficial, ¿vale? Luego tú te vas a por aventura y ya está Y el hombre en el Ferrari Land Montar la montaña rusa Esperando que pase Este dice, hombre, pasa Alfonso, ¿qué tal? Es un tío muy amable Margené, de verdad O eso espero Te quiero, Marc El caso, que me embolico Que Kibiat ha fichado por Ferrari Y a mí me parece muy bien ¿Vale? Yo, así, como opinión del video Ahora ya está Adiós, like y suscribiros Vamos a hablar un poquito más Me parece muy bien Porque ya sabéis Los que me sigáis así de más tiempo Que yo soy un poco Kibiatista, ¿vale? Eso es lo que tengo por dentro Lo tengo en el corazoncito Nada, no sé Realmente Kibiat me parece un buen piloto ¿Vale? Y creo que ha tenido muy mala suerte Y que necesitaba En muchos vídeos lo he dicho Necesitaba salir de la órbita de Red Bull ¿Vale? De verdad, se me olvidó hablar He dicho Red Bull En vez de Red Bull Necesitaba salir de la órbita de Red Bull Yo creo que eso era evidente ¿Vale? Ahora mismo tiene que estar Helmut Marco desesperado Buscando en Google Cómo despedir pilotos Que ya has despedido Y han fichado por otro equipo Pero Yo me alegro mucho por Kibiat Y creo que es una jugada Con la que salen ganando Todas las partes ¿Vale? Que no siempre pasa esto en Fórmula 1 Pero creo que salen ganando Todas las partes Kibiat Porque encuentra un equipo El equipo más grande Que hay en la Fórmula 1 ¿Vale? Es Ferrari Por historia No por actualidad Pero el equipo más grande Ahora mismo es Ferrari Y encuentras ahí plaza De tercer piloto ¿Vale? Que esto significa Que Raikkonen o Betes Se pillan un resfriado Y coges todo el coche Luego además Estás de piloto de desarrollo ahí Y cabe la posibilidad ¿Quién sabe? De que Magnussen La siga liando En En Hash Y te suban al Hash Ojo ahí Yo eso no lo descarto de todo O al Sauber Imagínate que Este año Por lo que sea Marcus Eriksson No está al nivel Y esto no lo digo de broma Marcus Eriksson lleva dos años muy buenos De buen nivel Imagínate que este año Por lo que sea Lo hace muy mal Ya Sauber Al haberse unido con Alfa Romeo No necesita tanto el dinero sueco Y le echan Y suben a Kibiat No lo sé O sea yo creo que es una posibilidad Donde está Kibiat ahora mismo Es el sitio De la parrilla Donde más posibilidades tienes De coger un coche En cuanto falle alguien ¿Vale? Porque tienes opciones en Ferrari Obviamente En Hash Y en Sauber Es mi opinión Luego también tiene Sauber Su tercer piloto Hash imagino que igual Aunque ahora mismo no sé quién es Tendría que pensarlo Y me parece un sitio Pues oye Para Kibiat es una jugada maestra ¿Vale? Sales de Red Bull Encima llegas a Ferrari Y probablemente le cuente A Arriba Bene Y a esa gente Hasta el color de calzoncillos De Helmut Marco ¿Vale? O sea se van a enterar en Red Bull En Ferrari De todo Por eso vamos ahora A la segunda parte Tan favorecida Que en este caso es Ferrari ¿Vale? Sacas un piloto De la familia de Red Bull Bueno no la sacan Lo han sacado ellos Con la pala allí Lo han sacado para afuera Sacas a un tío de allí Que te puede contar cosas Sobre el coche ¿Vale? Que te puede contar cosas Sobre el desarrollo Un tío que además Ha estado en Red Bull O sea no es como cuando Ficharon a Bernier Que solo estuvo en Toro Rosso Si es evidente Que Bernier en Toro Rosso Seguramente también probó El Red Bull y tal Pero no llegó a competir Con él ¿Vale? Y Kibiat sí Kibiat se ha llegado A competir con el Red Bull Y quizá ahora mismo Fuera el tío Que tú pudieras contratar Que más supieras Sobre Red Bull Así que Para un piloto de desarrollo Que encima es para eso ¿No? Se supone Para ayudar a mejorar El coche y tal Tenerle un tío Con los conocimientos Que tiene De uno de los equipos Que mejor aerodinámica Han tenido En esta nueva Fórmula 1 Oval en la historia Pues oye No te viene nada mal Además quizá Tengamos suerte Y podamos ver a Kibiat Correr Ya no solo en otros equipos De Fórmula 1 Si pasará algo ¿Vale? No lo sé En competiciones Como por ejemplo La Fórmula E O competiciones Que pueda compaginar Con este tema De ser tercer piloto De Ferrari Y a mí es que me gusta Kibiat Yo es que me gusta ¿Vale? Y me jode Como se Como salió De la Fórmula 1 No por la puerta de atrás Sino por la puerta de atrás Del garaje ¿Vale? Me parece excesiva La mala forma En la que ha salido Este tío de la Fórmula 1 Sin haber sido tan malo ¿Vale? Yo no digo que haya sido Una leyenda Pero Joder Es exagerado Lo mal que le han tratado En Red Bull No fans Pero ya le dieron la oportunidad El problema de Red Bull Es muy duro Muy bien Pero joder Una cosa es que sea duro Y otra cosa es que le faltaron Echarle a puñetazos ¿Vale? Pero bueno Y ahora es el momento Que tiene para demostrar Si puede volver a correr En Fórmula 1 O en otras categorías Que el problema que tenía Era mental No de calidad ¿Vale? Mental de motivación Quiero decir No digo que esté tarao No lo sé No le conozco en persona Y demostrar que es un piloto Que vale para volver a estar En Fórmula 1 Pues en los test Bueno en los test Que haga pues Estando a la altura Dentro de lo que cabe De tíos como Vettel y Raikkonen Yo que sé En otras pruebas Que le dejen hacer Que se vea que es un tío competitivo Es un tío muy joven Creo que es de mi edad ¿Vale? Creo que es del 94 Igual que yo O sea Es que Claro Estamos acostumbrados A pilotos ahora Como Verstappen Con 13 años Que está corriendo ¿Sabes? Y joder Uno de 23 Como yo Como Kiviat Pues parece un puto abuelo Y no es el caso ¿Vale? Yo sigo soñando Con que me llames a Uber Para correr Sí Yo tengo unos sueños Muy fuertes ¿Vale? Yo sigo esperando ahí Sin perder la esperanza ¿Vale? Porque lo bonito es soñar Lo que yo siempre os quiero enseñar Chicos Es a soñar ¿Vale? Nah No sé No es viejo ¿Vale? Kiviat Y creo que debería Tener otra oportunidad En Fórmula 1 Dentro de un tiempo Que haga falta ¿Vale? Ojalá Y ya está Esto era lo que Joder tío Estoy hoy Estoy hoy Con una facilidad lingüística Tío De un niño De 3 años Yo no sé Que me pasa Por cierto Cositas del Del lore Del canal Del fondo del lore ¿Qué tal se me escucha hoy? Vale He tocado unas cosas En el micrófono He vuelto al micrófono Clásico Y creo que hoy Se me escucha mejor ¿Vale? Yo creo que hoy La calidad auditiva Ha mejorado un poco Aunque es cierto Que antes he tirado el micrófono Encima sabes Y se ha caído al suelo Y se ha hecho un agujero Entre lo que ya tenía agujeros Y es absolutamente Lamentable ¿Vale? Pero creo que se me escucha mejor He hecho varias pruebas de sonido Conmigo Con mi equipo de marketing y tal Nos hemos juntado Y hemos decidido casi mejor Es que claro En el otro vídeo os pedí ayuda De que tal Que tal diferencia con el iPad Y con el Y con el micro Que notáis mejor Y no me habéis ayudado nada Porque unos me han dicho una cosa Otros me han dicho otra Así que Al final Será un poco lo que yo quiera Oye No os digo No es una bronca ¿Vale? Pero es verdad Imagino que a lo mejor Era cosa de mi propio iPad O de mis propios dispositivos Que se escuchan mal Yo que sé Pero bueno Que es eso Que el caso Va a intentar tirar de De micro ¿Vale? Y nada más Estoy sufriendo Para llegar a los 10 minutos 8.40 Joder ¿Qué os puedo contar? Ah, ah, ah Ah, vale Este fin de semana No Bueno Cuando suba este vídeo Seguramente no pueda contestar En los comentarios ¿Vale? Estaré en Londres Que me voy este fin de semana Allí a pasar un fin de semana Claro Allí a Londres A ver aquello un poquito Así que si veis que no os contesto A lo que pongáis Os contestaré el lunes ¿Vale? Como suelo hacer ¿Y qué más os iba a decir? Ah, ah 904 Tío Venga, venga Piensa algo El Instagram Me hizo un Instagram El otro día El otro día igual hace un mes Pero es que creo que no lo he publicitado Todavía por aquí Así que Os lo cuento Lo voy a poner en pantalla ahora ¿Vale? Y me seguís Si queréis No es un Instagram Hablando de Formula 1 En especial ¿Vale? Es un Instagram subiendo las chorradas Que se me pasan por la cabeza Y fotos mías Pues a lo mejor en la cama durmiendo Porque es donde me acuerdo A la cama Y digo Hostia Si yo tengo una cuenta de Instagram Voy a poner algo Y a lo tonto llega cada foto A 120 likes O así Estáis Estáis chalaos Creo que tengo 200 O casi 300 seguidores En Instagram Y no sé usarlo ¿Vale? Pero Creo que es muy divertido Porque es como ver a un señor mayor No soy un señor mayor Pero lo uso como si fuera un señor mayor Y nada No sé posturear Estoy aprendiendo Así que nada Os invito a participar allí Y a seguirme En Instagram Está bien Y sobre todo en Twitter ¿Vale? En Twitter me tendríais que seguir Ya desde hace tiempo O sea Me parece hasta Hasta feo Que no me sigáis en Twitter Yo me parece ofensivo No me quiero ofender De verdad No me quiero ofender en este vídeo Porque no quiero acabar de mal rollo Porque me voy a Londres ¿Sabes? Y allí pues Como les tocan mucho los cojones Pues te echan Me están llamando al teléfono Oh mira Y además 10 minutos 10 Pues voy colgando Venga Hasta luego Dale like Suscríbete Que eso está de puta madre Venga Hasta luego Hasta luego Y ya está ¡Hasta luego!